La inversión en el sector rural, que seamos productivos, que el campesino tenga utilidades para que vuelva al campo. Si no hay esas expectativas, no hay desarrollo en el sector agropecuario. Los tratados de libre comercio no podemos competir porque no producimos a bajos costos para llegar a los mercados internacionales. Entonces aquí la solución es macro, que el gobierno se comprometa con el sector agropecuario, que invierta. Pero lo que le preocupa a uno, como lo decía, en el nuevo presupuesto para el 2016, se rebajó en un 54% la inversión en el sector agropecuario de 3.380.000.000 de pesos. Se rebajó a 1.540.000.000 de pesos la inversión en el sector agropecuario. El gobierno habla mucho del post-conflicto. El post-conflicto es lo que va a sellar la paz. Es donde se van a invertir los dineros para que los reinsertados vuelvan al campo colombiano. Pero uno no ve que eso sea una realidad porque lo que se necesitan son recursos. Si le están recortando los dineros a la inversión en el sector agropecuario, veo que el compromiso con lo que se va a hacer en La Habana no es serio. Yo creo que ya el gobierno debe estar pensando en conseguir los dineros para invertir en el sector. ¿Cree que esta cumbre va a sacarse resultados positivos? ¿Va a alcanzar para algo? Esta es una cumbre importante, por supuesto, otra cumbre más de las miles que hemos hecho en esta región, el mismo discurso porque es el mismo problema, el diagnóstico es el mismo. Lo que nos aterra es que el gobierno no reacciona. Entonces nosotros de verdad esto nos preocupa más hoy cuando tenemos un fenómeno natural que ha incidido en la economía también de la región como es el fenómeno del niño. La mortalidad bovina ha sido inmensa. Estamos sin el recurso hídrico, se está agotando en las fincas, los pozos se están secando, hasta los ríos se están secando. Entonces esto es un problema de emergencia que el gobierno debe afrontar la con seriedad. ¡Gracias!